Es una invitación justo a vivir un poco la magia de la Navidad aquí en Sofitel. Siempre lo primero que buscamos es ofrecer experiencias irrepetibles para nuestros clientes, entonces esta fue la primera de esperamos muchas paz en el futuro. Bueno, nosotros en Sofitel celebramos la gastronomía y siempre buscamos crear fusiones entre la gastronomía francesa y también la gastronomía local. Como comentaba, vivir la magia de la Navidad, a quedarse aquí en el hotel y disfrutar de todas las experiencias que creamos para esta Navidad, tanto gastronómicas como disfrutar de todas las familias especiales y obviamente de todas las instalaciones que tenemos. Más allá de justo todas las instalaciones que tenemos en Sofitel, que son muy únicas, muy privilegiadas, como le hemos comentado, el tema de las vistas, pero realmente Sofitel tiene una esencia única, especial. Venir a Sofitel no solo es como escapar de alguna forma a Francia y su icónico arte de vivir, pero también es una oportunidad para justo vivir una experiencia única que fusiona tanto la cultura mexicana como la cultura francesa. Entonces realmente venir aquí es la promesa de vivir experiencias únicas, irrepetibles. Siempre hay algo diferente que te espera viniendo Sofitel, entonces si ya lo conoces, no importa, siempre va a ser una sorpresa nueva el venir aquí a visitarnos. Sofitel no solo es como esta yo